Bienvenido a la vigésima parte del curso de programación Android desde cero. En este video aprenderás a utilizar el control ListView. El control ListView nos va a permitir a nosotros poder crear una lista de elementos desplazables. Como puedes darte cuenta aquí yo tengo una lista de varios nombres. Misma lista que yo puedo ir desplazando hacia abajo o hacia arriba. Ahora, lo que vamos a hacer en este video es la siguiente aplicación. Vamos a crear esta lista de nombres y posteriormente cada vez que nosotros seleccionemos un nombre nos va a decir el nombre junto con la edad de la persona o en este caso del elemento que nosotros hayamos seleccionado. Vamos a abrir nuestro Android Studio y comenzaremos a crear un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto lo vamos a nombrar ListView. Posteriormente vamos a dar clic en Siguiente, Siguiente, seleccionamos una Activity vacía, Siguiente y Finalizar. Una vez que Android Studio haya creado nuestro proyecto vamos a comenzar a trabajar con la vista gráfica para crear nuestro proyecto. En este caso el diseño. Entonces vamos primero a agregar un TextView. Vamos a la pestaña de Text y vamos a arrastrar un TextView. Posteriormente vamos a la parte donde dice Containers. Y aquí está nuestro nuevo control que es un ListView. Lo vamos a arrastrar y al momento en el que tú lo sueltes podrás observar que el ListView abarca prácticamente todo el espacio disponible de nuestro Activity. En este caso lo que tú puedes hacer es arrastrarlo, más bien ajustarlo a las dimensiones que mejor te convengan. En mi caso yo ya tengo determinadas algunas medidas. Entonces yo lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando tú ya tienes unas medidas determinadas lo puedes hacer de este lado que es el alto y el ancho. Para el ancho a mi ListView lo que yo voy a hacer es asignarle 364 dp. Recuerda que estos acrónimos al final de las medidas son pequeñas unidades de medida que tiene Android Studio. Posteriormente a lo largo yo le voy a asignar una medida de 269. Le voy a poner aquí 269. Y listo, como puedes darte cuenta mi ListView ya contiene un tamaño asignado de manera más proporcional. No simplemente lo arrastré por arrastrarlo. Esta es otra alternativa. Bien, vamos a continuar y ahora lo que vamos a hacer es asignarles un ID. Al TextView le voy a poner TV1 y voy a presionar Enter. Posteriormente a mi ListView le voy a asignar el ID LV1 y voy a presionar Enter. Y como puedes darte cuenta de manera automática ya nos muestra un texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos ahora a la vista Blueprint para asignar las distancias que debe de mantener cada control respecto a los bordes de mi Activity. Hacemos exactamente lo mismo que ya sabemos que ya hemos hecho anteriormente con distintos controles. Y una vez que ya lo tengamos listo vamos a regresar a la vista Diseño. Como puedes darte cuenta pues ya están asignadas las medidas de manera correcta. Ahora, aquí algo importante. Si nosotros abrimos las advertencias únicamente nos va a mostrar una advertencia para el TextView. ¿Por qué sucede esto? Porque el ListView al igual que nuestro control spinner que vimos en el video anterior. Nosotros vamos a agregar el texto desde la parte lógica y no desde la parte gráfica que es esta parte de aquí. O vaya en este caso desde el archivo Strings. Que es de donde nosotros creamos las relaciones con el texto y nuestro control. Pero bien, hablando referentemente al texto pues vamos de hecho a crear esta relación para nuestro TextView. Vamos a la carpeta Values y aquí en Strings. Estando en Strings lo que vamos a hacer es crear esta etiqueta. Vamos a poner aquí String. Después el nombre que va a tener nuestra relación va a ser TextView. Porque pues es el único control que en este momento vamos a asignarle texto. Después aquí lo que vamos a poner es seleccionar un nombre. ¿Vale? Como instrucción a nuestro usuario que esté utilizando nuestra Activity. O más bien en este caso nuestra aplicación. Voy a cerrar el archivo Strings. Y posteriormente pues ya sabes que tenemos que dejar cargar algunos segundos. O más bien pasar algunos segundos. Para que podamos cargar este archivo que acabamos de crear. O más bien esta etiqueta String que acabamos de crear. Bien, vamos a ver si ya está disponible. Y como puedes darte cuenta pues aquí está el String que acabamos de crear. Basta con que de Enter. Y de manera automática pues ya aparece el texto que yo coloqué desde el archivo Strings. Ahora voy a asignarle medida a mi control. Voy a seleccionar nuevamente el TextView. Y voy a ver a todos los atributos. Voy a ir hasta la parte inferior. Y en esta ocasión le voy a colocar un TextSize de 18SP. Perfecto. Ahora, lo mismo debería de hacer con mi control ListView. Que es el nuevo control que estamos aprendiendo a manejar. Pero al igual que nuestro control Spinner. No tenemos manera de modificar sus atributos visuales. Es decir, no puedo modificar ni el color del texto. Ni el tamaño del texto. Ni mucho menos la separación que existe entre cada uno de los elementos. Pero para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestro control Spinner. Entonces vamos a repasar esa situación. Recordarás que nosotros lo que hicimos en aquella ocasión es dirigirnos a la carpeta Layout. Justo donde está nuestro archivo Activity-Main.xml. En esta ocasión vamos a crear nuevamente un nuevo archivo. Recuerda, vamos a dar clic sobre la carpeta Layout. Clic derecho, nuevo y Layout Resource File. Ahora, vamos a asignarle un nombre. Este nombre va a ser List-Item-Item. Y aquí tú puedes colocar el nombre que tú quieras. Yo nuevamente le voy a poner Geekypedia. Recuerda que este es el nombre que yo sugiero. Bueno, al menos la primera parte que es List-Item-Item-Bajo. Hasta aquí es la parte que yo sugiero que coloquemos así. Para que nosotros podamos identificarlo al momento de estar programando. Pero esta parte de aquí tú sí la puedes nombrar como tú gustes. Después vamos a dar clic en OK. Como puedes darte cuenta nos ha creado una nueva vista gráfica. Pero recuerda que no vamos a trabajar con el diseño de este Activity. Sino que vamos a dirigirnos a la parte de abajo. A la pestaña donde dice Text. Esta de aquí. Y posteriormente vamos a dirigirnos al final de la primera línea de código. Vamos a dar un Enter. Y todo esto que se separó lo vamos a borrar. A excepción de la primera línea de código. La primera línea de código no se borra. Una vez que la hayamos borrado. Vamos a abrir un signo de menor que. Y vamos a agregar la palabra TextView. Porque necesitamos trabajar con un TextView para modificar las características visuales de nuestro control. Posteriormente vamos a presionar la combinación de teclas Alt más Enter. Y como puedes darte cuenta nos salen cuatro distintas opciones. Nosotros le vamos a decir que primero defina el layout que es para el ancho. Posteriormente vamos a hacer lo mismo. Vamos a presionar la tecla Alt Enter. Y vamos a decirle que ahora defina el layout para el alto que es Hate. Bien, una vez que ya tuvimos o que ya hemos agregado automáticamente estas dos etiquetas, estos dos atributos. Vamos a poner aquí al principio de layout with la palabra Android. Y dos puntos. Después aquí también vamos a hacer lo mismo. Al lado del atributo layout y un bajo hate. Vamos a poner aquí Android. Así tal cual. Android. Y dos puntos. Bien, ahora nos marca un nuevo error. Nuevamente vamos a presionar la tecla Alt más Enter. Y en esta ocasión le vamos a decir que tiene que crear el Namespace. Y listo. Como puedes darte cuenta nos agregó esta línea de código. De esta manera nosotros nos ahorramos bastante trabajo. Ahora, nuevamente vamos a crear aquí una combinación de teclas. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar la combinación de teclas Control más Espacio. Y vamos a decirle que para el layout with nos va a agregar la parte que dice Grab Content. Perdón, aquí es Match Pattern. No es Grab Compared. Es, sí, es Match Pattern. Vamos a hacer Control más Espacio y Match Pattern. Y en layout hate aquí sí es Grab Content. ¿Vale? Perfecto. Una vez que ya hicimos esto, vamos a comenzar a trabajar con el diseño de las características visuales de nuestro control. Lo que vamos a hacer primero es agregar una nueva función, una nueva característica. Que es el color del fondo de nuestro, vaya, de nuestro control. Entonces vamos a poner aquí Android, dos puntos, seguido de la palabra Background. Nosotros vamos a poder aquí asignar a través de un código hexadecimal el color que queremos que tenga este control. Entonces recuerda, no es necesario que tú conozcas el código hexadecimal. Basta con que pongas un signo de gato, seguido de seis números. En mi caso pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posteriormente Android Studio aquí nos muestra un cuadro de color. Si hacemos clic sobre él, nos presenta una paleta de colores. En este caso yo quiero que, pues bueno, el color sea azul, algo fuerte. Vamos a dejarlo de ese color. Vamos a dar clic en Choice. Y bueno, aquí está el código hexadecimal. Obviamente tú le puedes poner el color que tú quieras. Yo porque, bueno, prefiero este color. Posteriormente vamos a dar un Enter y vamos a asignar el tamaño de nuestro, vaya, del texto de nuestro control. Vamos a poner la palabra TextSize, ¿vale? Que es Text con T en minúscula. Y vamos a poner TextSize. Aquí, aquí está, mira. Aquí está, TextSize. Posteriormente a este le vamos a poner un tamaño de 24 SP. Posteriormente vamos a dar otro Enter. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la distancia entre los elementos. Android Padding, ¿vale? Y aquí en el Padding nosotros vamos a colocar una distancia de 10 SP. Y finalmente, pues vamos a asignarle un color al texto. Entonces vamos a poner Android dos puntos, seguido de la palabra TextColor. Con el TextColor nosotros vamos a modificar el color de nuestro texto. En este caso yo quiero que el texto aparezca completamente en blanco. Para ello podemos utilizar la saturación de color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con esto yo ya le estoy indicando a Android Studio que quiero que aparezca mi texto completamente en blanco. De hecho aquí está el recuadro, solo que no se ve porque pues el color es blanco. Si te das cuenta aquí está, todo lo saturé a blanco. Perfecto. Una vez que tú ya has seleccionado tanto el color de fondo como tu color de texto, ahora sí vamos a proceder a escribir la parte lógica de nuestro Activity. Lo primero que vamos a hacer es agregar los objetos que nos van a permitir a nosotros poder comunicarnos con la parte gráfica. Entonces vamos a poner aquí private espacio, el tipo de objeto con el que voy a trabajar. El primero es un objeto de tipo TextView. Después el nombre de este objeto que es TV1. Agrego un punto y coma. Y después vamos a crear un objeto para este nuevo control que estamos viendo que es un ListView. Espacio y el nombre de este objeto va a ser LV1. Posteriormente vamos a crear un vector. Como recordarás en el video anterior cuando trabajamos con el control Spinner, aprendimos que era necesario crear un vector para ahí mismo colocar los elementos que se iban a mostrar dentro de nuestro control una vez que la aplicación fuera ejecutada. En el caso del ListView es exactamente lo mismo, con la diferencia que tenemos que crear al menos dos vectores. Vamos a ver por qué dos vectores. Primero vamos a crear un vector private espacio, el tipo de dato del vector, en este caso va a ser de tipo String, seguido del nombre de nuestro vector. A este vector lo voy a nombrar nombres. Y después agregamos un par de corchetes para indicar que va a ser un vector, es decir, un arreglo unidimensional. Después igual y agregamos un par de llaves, donde vamos a colocar dentro de estas llaves los elementos que queremos mostrar. Y finalmente un punto y coma. Ahora, te comentaba que dos vectores, porque este primer vector se va a encargar de mostrar los elementos cuando arranca nuestra aplicación. Como recordarás al inicio de este video, vimos un ejemplo de la aplicación que estamos programando en este momento. Y lo primero que se mostraba era una lista de nombres. Entonces, este arreglo lo que hace es mostrar esa lista de nombres. Pero también necesitamos crear un segundo vector. Este segundo vector se va a encargar de mostrar los elementos que va a contener nuestro ListView una vez que se ha seleccionado cada nombre. En este caso nosotros vamos a mostrar las edades de cada nombre. Aquí algo también que es importante es que la misma cantidad de elementos que tú colocas en un vector, son la misma cantidad de elementos que debe de tener el segundo vector. Entonces, si aquí yo pongo el nombre Samuel, aquí abajo debe de aparecer una edad, que es, por ejemplo, 18. Después, separado por una coma, voy a poner un segundo nombre. Si, por ejemplo, yo aquí pongo Valentina, aquí abajo también debo de colocar una edad. Por ejemplo, que tenga 25. Si te das cuenta, aquí es el mismo número de elementos en ambos vectores. Entonces, si tú aquí colocas 10 nombres, aquí abajo, forzosamente, debes de colocar 10 edades. Tal y como lo acabo de hacer en este momento. Que como puedes darte cuenta, yo coloqué 10 nombres diferentes. Y a cada nombre yo le agregué una edad diferente. Posteriormente, vamos a dirigirnos a nuestro método OnCreate. Y aquí adentro vamos a empezar agregando la relación entre la parte gráfica y la parte lógica. Ahora, comencemos con el TextView. Vamos a poner el nombre del objeto. TV1 va a ser igual. Hacemos un casting del tipo TextView. Espacio, bueno, salimos del paréntesis. Y vamos a poner FindViewById, r.id. Y el id que nosotros asignamos, que en este caso es TV1. Después, vamos a hacer lo mismo para nuestro nuevo control. Que es un ListView. LV1 y hacemos el casting. Como es un objeto de tipo ListView, el casting tiene que ser ListView. Después, vamos a poner FindViewById. Y entre paréntesis, vamos a colocar r.id.lv1. Y finalmente, agregamos un punto y coma. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es crear un objeto de tipo ArrayAdapter. Para que nosotros podamos colocar los elementos que tenemos asignados en nuestro vector nombres dentro de nuestro control ListView. Tal y como lo hicimos en el video anterior con nuestro control Spinner. Entonces, vamos a colocar ArrayAdapter. Después, espacio. Y vamos a colocar un signo de menor que y un signo de mayor que. Y entre estos signos, vamos a colocar el tipo de dato que vamos a manejar para este objeto. Que va a ser uno de tipo String. Y después, fuera de este signo de mayor que, vamos a colocar el nombre del objeto. Que yo quiero que se llame Adapter. Recuerda que el nombre Adapter, yo lo recomiendo que lo utilicemos con este tipo de objetos. Después, vamos a decir que esto va a ser igual a un objeto de tipo ArrayAdapter. Ahora, dentro de estos paréntesis, vamos a colocar tres parámetros. Recuerda que esos parámetros son, primero, el contexto. Es decir, la palabra reservada, this. Separado por una coma, vamos a colocar el tipo de ListView que queremos utilizar. En este momento, tenemos dos tipos de ListView. En primer lugar, el que Android Studio nos asigna por defecto. Y en segundo lugar, el ListView que nosotros acabamos de crear hace un momento. Entonces, primero vamos a ver cómo podemos mandar a llamar el ListView que Android Studio nos facilita o nos da por defecto. Para poder utilizarlo, tienes que colocar la palabra Android.r.layout. Y como puedes darte cuenta, en la primera opción, nos sale un simple guión bajo, List guión bajo, ítem. Este es el que Android Studio nos proporciona por defecto. Solo tendría que dar un Enter y listo. Con esto yo ya puedo utilizarlo. Pero recuerda que al utilizar este, no tienes la facilidad, o más bien, no tienes la posibilidad de modificar ni colores, ni espacios, ni tamaños de letra, ni nada por el estilo. En cambio, si nosotros mandamos a llamar al que acabamos de crear, que es r.layout. Y aquí está el nuestro. En este caso, yo lo nombré list guión bajo, ítem guión bajo, guión bajo, guiquipedia. Con este, nosotros pues ya agregamos las características desde nuestro archivo .xml. Entonces, una vez que ya hayas decidido qué tipo de ListView quieres utilizar, vamos a agregar una coma, y finalmente, vamos a colocar el vector que nosotros queremos que muestre nuestro ListView. En este caso tenemos dos, pero recuerda que uno es para que muestre un elemento en específico cuando un nombre sea presionado. En este caso, nosotros queremos que muestre algún nombre. Entonces, vamos a decirle que queremos que muestre la lista, o en este caso el vector nombres. Y finalmente afuera, pues agregamos un punto y coma. Ahora, una vez que ya hicimos esto, no basta con eso. Tenemos que agregar el método lv1.setAdapter. Recuerda que con el método setAdapter, nosotros vamos a poder mostrar todo lo que acabamos de configurar o programar en este objeto Adapter. Entonces, ¿qué vamos a colocar dentro de estos paréntesis? Pues justamente, el objeto que creamos, que es Adapter. Finalmente, para concluir nuestra aplicación, vamos a asignar la función que nos va a permitir a nosotros que cada vez que se presione sobre un nombre dentro del ListView, nos muestre un mensaje con la edad que pertenece a ese nombre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a escribir el nombre del objeto de tipo ListView, es decir, lv1. Después, punto y vamos a colocar el método setOnItemClickListener, es decir, este de aquí. Posteriormente, dentro de estos paréntesis, vamos a pasar un parámetro, pero no puede ser cualquier parámetro. Este parámetro nos pide que coloquemos una clase anónima, pero aquí hay un problema. Nosotros hasta este punto no sabemos lo que es una clase anónima. Básicamente, en Android, una clase anónima es una clase que carece completamente de nombre. Esto ya es un tema avanzado dentro de Android, que por supuesto vamos a ver más adelante. Pero de momento, ¿cómo solucionamos este problema? Afortunadamente, Android Studio pensó en esta situación también, y nos proporcionó una clase anónima que nosotros podemos colocar a través del autocompletado. Para poder acceder a esta clase anónima, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la palabra new dentro de los paréntesis, espacio y mucho ojo. Vamos a colocar una O mayúscula, N minúscula y una I mayúscula, ¿vale? La I tiene que ser latina, así como lo estás viendo. No puede ser diferente. Después, aquí nos va a dar una opción de autocompletado. La vamos a seleccionar. Y como puedes darte cuenta, de manera automática, nos generó un código, es decir, la clase anónima que nosotros necesitamos para poder agregar la lógica a nuestro programa. Con esto de manera automática, cada vez que nosotros, o en este caso el usuario, presione sobre un nombre, es decir, sobre cualquier nombre que está dentro de nuestro vector nombres, de manera automática, Android Studio lo va a relacionar con la edad. Nosotros ya no tenemos que trabajar en la lógica de esto, pero lo que sí tenemos que hacer es agregar el mensaje. Tenemos que armar el mensaje que va a mostrar. Si no, no lo va a poder hacer Android Studio de manera automática. Para ello, pues simplemente vamos a decirle que queremos que muestre este mensaje dentro de nuestro TextView, que se llama TV1. Después, con la ayuda del método .setText, y dentro de los paréntesis vamos a mostrar este mensaje. Primero, vamos a poner, entre comillas, la siguiente frase, la edad de espacio, y vamos a concatenar la edad, vaya, el nombre, perdón. En este caso, ¿cómo vamos a saber el nombre que ha seleccionado el usuario? Pues muy simple, vamos a usar algo que Android Studio, o en este caso, bueno, sí, Android Studio ya nos ayudó a solucionar. Vamos a poner que lo que está en el ListView, punto, y vamos a obtener lo que el usuario ha seleccionado, que es con la ayuda del método getItemAddPosition. Este método nos va a permitir a nosotros poder obtener el dato que el usuario ha seleccionado. Ahora, si te das cuenta aquí, Android Studio utiliza una variable de tipo entero que se llama i. Esta variable lo que permite es saber qué posición ha seleccionado el usuario, y gracias a esa posición, nosotros podemos obtener el nombre junto con la edad. Entonces, aquí dentro de los paréntesis, tenemos que colocar esa variable que es i. Después, vamos fuera de este paréntesis, es decir, este paréntesis de el método getItemAddPosition, ¿vale? Aquí afuera vamos a concatenar otro mensaje, otra, vaya, otra frase. Vamos a poner entre comillas, y aquí le vamos a poner es espacio, porque aquí lo que estoy diciendo es la edad de, por ejemplo, Samuel, es, y después vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a concatenar lo siguiente, espacio, y aquí vamos a poner el nombre del vector que queremos mostrar. En este caso es del vector edades. Vamos a agregar un par de corchetes, porque recuerda, al trabajar con un vector, estamos trabajando forzosamente con corchetes. Y aquí adentro vamos a colocar la misma variable que es i. Y finalmente, pues aquí vamos a colocar una concatenación con un último mensaje que diga años. De esta manera, el mensaje que se va a mostrar dentro del TextView va a ser, la edad de Samuel es, y por ejemplo, Samuel corresponde a la posición 0, es decir, 18. Entonces diría, es 18 años. Y listo, con esto nosotros ya habremos terminado de trabajar con nuestra aplicación. Pero ahora vamos a lo más importante que es probarla. Vamos a ver que en efecto nuestra aplicación haya funcionado. Ahora, algo importante es que no tenemos que ir a la parte gráfica a agregar ningún método, como lo hacemos cuando trabajamos con nuestros controles o componentes Button. Entonces, vamos a ejecutarla y vamos a ver que en efecto funcione. Y una vez que Android Studio ha ejecutado nuestra aplicación, podemos proceder a probarla. Como puedes darte cuenta, de primera instancia, nos muestra la lista del vector que nosotros asignamos que se mostrará primero, es decir, el vector nombres. Ahora, vamos a ver que al momento de que yo presione cualquier nombre, en efecto esté trabajando en conjunto con el vector edades. Por ejemplo, vamos a ver aquí, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en 1, 2 en Santiago. Santiago, su edad corresponde a 1, 2, 3. Santiago debe demostrarnos el mensaje de que tiene 32 años. Vamos a ver que en efecto esto sucede. Y en efecto, la edad de Santiago es 32 años. Vamos a hacer una última prueba. Ahora vamos a hacerlo con Valentina. Es 1, 2. Entonces, 1, 2. Valentina debe de tener 25 años. Y en efecto, la edad de Valentina es de 25 años. Como puedes darte cuenta, el uso del control ListView no es muy complicado. Pero sí es importante que nosotros respetemos los estándares que nos proporciona Android Studio. Además de que es importante darse cuenta que cada control que hemos aprendido hasta esta parte del curso se programa de una manera diferente. Sé que quizás en este punto tú ya desearías conectar con base de datos o quizás estás realizando aplicaciones más robustas. Pero toma en cuenta que aprender las bases es fundamental para que nosotros nos convirtamos en un verdadero desarrollador Android de calidad. Como siempre, el código yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.